Música Durante las cuatro jornadas del paro de los conductores de la empresa Conatra que cubren rutas en el occidente de Medellín, más de 60 mil usuarios se han afectado por día. Son seis las rutas con anormalidad, entre ellas Floresta San Juan, Calasans, Boston, Centro y Blanquizal. También está sin servicio buena parte de buses de la Comuna 13 de San Javier, donde persisten las amenazas de grupos delincuenciales como la agonía. En esto estamos trabajando con un personal a cubierta en el interior de los buses, personal de civil, con un personal sobre las diferentes vías, grupos motorizados que están atentos a estos requerimientos. Tenemos unos puestos fijos que han sido unos lugares que se han establecido precisamente en esa mesa que hicimos con ellos, donde se analizó cada uno de los sectores de las vías y ellos establecieron las necesidades y unos requerimientos y estos se están atendiendo oportunamente. Las autoridades se comprometieron con mantener la presencia de 300 uniformados por donde pasan las rutas de los buses que están en paro. Voceros de la Alcaldía de Medellín aseguran que el traslado de cabecillas de estructuras delictivas a otras cárceles del país, como ocurrió ayer, podría aliviar la crisis en el orden público del occidente de la ciudad. Lo que elevamos fue la solicitud para que los trasladaran. El traslado fue efectivo, se trasladaron a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar y esperamos que con esto se mitigue las problemáticas que tenemos en este momento. El secretario de movilidad de la ciudad indicó que por ahora no hay riesgo de que otras empresas transportadoras paralicen sus labores. Hemos estado estableciendo comunicación con cada uno de los gerentes de las empresas de este sector y de otros sectores para verificar que las cosas estén funcionando de buena manera y no tenemos ninguna alerta por ahora de ninguna otra empresa. A esta situación se suma un nuevo homicidio en Belincito Corazón. La víctima era un hombre de 27 años de edad, asesinado en un taller de mecánica.